bueno hola amigos y quería comunicarle tres cosas para mí absolutamente fundamentales porque por ejemplo vamos a hablar de tres colores básicos no que son el amarillo el rojo y el azul y de esos tres colores salen todos los demás colores los mezclas y ahí salen todos los más colores ahora qué ocurre en lo que tiene que ver con la forma la forma y la forma son tres también está la esfera está el triángulo y está ecuatorilátero pero no es interesante porque dios no ha perdido tiempo todos tres 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 colores fundamentales y tres formas fundamentales ahora qué pasa por ejemplo qué pasa cuando está mixtura cuando empieza a mezclar los colores con la forma entonces ahí se arma de todo ahí se arma de todo y entonces nosotros empezamos a pintar acá bueno no sé si pueden ver tengo unos cuadros estoy pintando mucho pinto constantemente esto ya lo veo pinto constantemente no puedo para pintar no puedo porque si parte como fue creo en una película brasilera que se llama orfeo orfeo negro no porque orfeo es este un mito grego y que orfeo tenía que cantar para que para que saliera el sol y los brasileros con su gran talento y hicieron orfeo negro negro o sea black en inglés y como se dice ya ya negro negro o sea un dios negro o sea un dios negro y la sombra por allá arriba no me la sé o río y eso sí si él no cantaba si él no cantaba el sol no salió y se lo vete corriendo acá si yo no canto si yo no canto porque cantaba así que es mañana tan bonita es mañana mañana de carnaval humado su pata y cuba no me acuerdo cómo iba la cuestión una película yo creo por ejemplo la 10 película mejor del mundo ahí está ahí está mañana de carnaval no es orfeo orfeo negro ahora cómo se le ocurre a un este autor brasilero y hacer algo griego de preparación imagínate imagínate qué pasa que la gente bueno me quería referir porque en este momento quiero trabajar mucho bueno y tenés las cuestiones que hablo sin embargo soy purista y ahí lo ves porque son los colores puros los colores naturales o sea los tres los tres colores y después se mezcló un poquito ahí tenés pero ahora quiero trabajar más últimamente entre las tres figuras geométricas fundamentales que son la esfera el triángulo y el cuadrado ya lo vas a ver porque todavía no lo he hecho todavía no lo he hecho pero lo voy a hacer ahora qué ocurre por ejemplo voy a plantear una idea antes de que vean mi obra que voy a hacer les voy a plantear una idea si cada una de esas tres formas fundamentales en la geometría la esfera la esfera el triángulo y el cuadrado ¿qué pasa si identificas cada una de esas formas con un color? particularmente un color básico un color fundamental qué interesante ¿no? qué interesante porque además la podés cambiar porque si yo hago un círculo rojo ok y hago un triángulo amarillo metenés y tengo un cuadrado ¿qué color nos faltan? ahora yo qué sé ponerlo bueno good 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 so practice exercise y por ejemplo enseñar a los niños meter darle con todos los colores todas las formas mirarles y desarrollar tu creatividad pero además además yo creo que esto es lo más importante de todo que hay cosas adentro de uno hay cosas adentro de uno y que el arte el arte te permite sacar la pafera ¿me entiendes? para mí eso es lo más importante del arte que sacas cosas que están adentro tuyo y el arte te permite expresarte antes de ser bueno mañana mañana le cuentas ok bye love you love you bye good night